Hay que saltar del corazón al mundo. Hay que construir un poco de infinito para el hombre. Carl Jung, el gran psicoanalista, en sus memorias, recuerdos, sueños y pensamientos, al comenzar a explicar qué es lo que va a contar de su vida, dice, La vida del hombre es un intento arriesgado. Solo cuantitativamente se le puede considerar como un fenómeno prodigioso. Es tan efímero, tan insuficiente, que es un milagro que pueda existir algo y desarrollarse. Esto me impresionó ya cuando era estudiante de medicina y me pareció que sería un milagro no morir prematuramente. La vida se me ha aparecido, dice Jung, siempre como una planta que vive de su rizoma. Su vida propia no es perceptible, se esconde en el rizoma. Lo que es visible sobre la tierra dura solo un verano. Luego se marchita. Es un fenómeno efímero. Si se medita el infinito devenir y perecer de la vida y de las culturas, se recibe la impresión de la nada absoluta. Pero yo no he perdido nunca el sentimiento de algo que vive y permanece bajo el eterno cambio. Lo que se ve es la flor y esta perece. El rizoma permanece. Y al final, dice, en el fondo solo me parecen dignos de contar los acontecimientos de mi vida en los que el mundo inmutable incide en el mutable. De ahí que hable principalmente de los acontecimientos internos. A ellos pertenecen mis sueños e imaginaciones. Además, constituyen la materia prima de mi trabajo científico. Al lado de los acontecimientos internos, los demás recuerdos, viajes, personas y ambiente se fuman. Y para conversar de la relación entre ese mundo inmutable y este mutable, entre el mundo interior y el mundo exterior, entre el mito y la realidad. Y para hablar también de Carl Gustav Jung, quien prologó este libro, que acaba de ser reeditado en Chile, editado en Chile por primera vez porque fue editado en el exterior, Las visitas de la reina de Saba, de Miguel Serrano. Contamos con la presencia de Miguel Serrano aquí en el estudio de esta conversación. Muchas gracias, don Miguel, por estar aquí conmigo. Gracias, Cristian, por invitarme. ¿Qué es lo primero que le viene a usted cuando escucha este pensamiento de Jung sobre la vida y sobre las dos vidas? Bueno, la especial relación que se estableció entre nosotros, y que se lo debo precisamente a la reina de Saba. Fue ella la que hizo posible que se estableciera una relación tan especial. Al extremo que yo acabo de leer una biografía del profesor Jung, de Rita Porger, al ver, que me sorprendió enormemente, pero que es la verdad. Él dice que al final de sus días Jung no recibía a nadie, ni a sus familiares, ni a sus discípulos, pero que recibió siempre a un joven escritor chileno con el cual habló cosas y le reveló cosas que no le dijo a nadie. Y precisamente una de esas cosas está en el prólogo del profesor Jung, cuando se refiere a los arquetipos. Y por primera vez deja entrever que los arquetipos no serían un producto del inconsciente, sino que más bien de una superconciencia, es decir, los dioses de la antigüedad. Y la reina de Saba, es eso lo que lleva a, tal vez, a esta misma entrevista, ¿no? Aunque yo quisiera decir primero otra cosa al margen, ¿no? Quiero decir que yo me alegro mucho de estar aquí porque esto es una prueba de algo que existió en los viejos tiempos, la amistad, y que ya en Chile se ha perdido. La religión de la amistad, de mi generación, de 38, de los años 30, hasta los 40, y hasta los 50. Cuando, no importaba cómo pensara cada uno, la amistad era lo principal, la religión de la amistad. Y todas las tradiciones se están perdiendo en Chile, y una de esas es la amistad. Bueno, volviendo al tema, la reina de Saba. ¿Qué es la reina de Saba? ¿Qué fue la reina de Saba? Bueno, precisamente un arquetipo, un arquetipo del amor eterno, de lo femenino eterno, que como todo arquetipo se encarna. Y curiosamente, esto que le voy a decir a usted va a ser una revelación que no se ha hecho tal vez nunca, por lo menos en Chile, y tal vez en el mundo. ¿Dónde nace la leyenda de la reina de Saba? Nace precisamente en Arabia, en la Meca, precisamente, donde está la Kaaba. Es extraordinario esto. Esto no se había dicho nunca. ¿Cómo es? Dice la leyenda que Abraham, a Dios le pide a Abraham que vaya con su hijo Ismael, Ismael, hacia esa región donde está la Meca, precisamente, y allí ellos, porque allí debería establecer un culto especial. y allí se encuentran con una cabaña, una mujer que vivía, una viuda, de nombre Shaiva. Y le dicen que esa casa se la dé a ellos para poder crear un... La ploya lo acepta, con la condición de que lo que se construye allí sea siempre para sus descendientes. Shaiva se llamaba. Y sus descendientes pasan a ser porque ella era viuda. Los hijos de la viuda, imagínense. Entonces, y ahí había una piedra, se encuentra una piedra antigua, una piedra que se cree que es un areolito, que llaman la cava. Cava cave. En el fondo es el nombre de la... Cava significa gran madre. Y mi libro, la primera, en la visita de la Reina de Sal, el primer capítulo se llama La Gran Madre, precisamente. ¿Esta es la misma madre universal de la que habla Germán Gies en el libro Demian? Es la misma madre universal. Es la misma madre universal. Que en este caso, para llegar la cava es cave. Cave es una... Eso es cueva, ¿no es cierto? Y cueva es un símbolo de la madre, del refugio, precisamente, de la gran madre. Y para entrar ahí, había que entrar por una puerta que era la puerta de Shaiva. O sea, la puerta, Shaiva, Shaiva, fíjese. Shaiva, todo eso había, ya estaba en contacto con la India legendaria. Shaiva, Shiva, Shiva, el dios Shiva. ¿Cómo se dice el reino de Saba en inglés? Queen of Shiva. Es la misma historia. ¿Y qué es Shiva? Shiva es un dios andrógino, del amor. La reina de Saba hasta cierto punto lo es. Por eso le traje esto aquí. Este es el... ¿Ese objeto a veces lo puedo mostrar ahí? El pequeñito, sí. Este es un lingam con un yoni. Es decir, el símbolo del sexo masculino y el sexo femenino en uno solo que viene a ser la unión. Lo que precisamente la reina de Saba representa. Es Kali también. ¿Qué finalmente... Aquí tenemos un retrato de la reina de Saba, pero ella es de Ur. Esa escultura aparece en Ur. Es decir, esto es sumerio, ¿no? En el mundo mesopotámico. Mesopotámico, donde está hoy día Irak. Ajá. Qué impresionante como se juntan todos los cables. Ahora, ¿qué es la reina de Saba? Porque al leer uno el libro, uno tiene una sensación por un lado de una tremenda nostalgia de la pérdida de la reina de Saba y por otro lado la comprensión de por qué la reina de Saba tiene que perderse y este encuentro, pérdida, búsqueda, que recuerda un poco al Cantar de los Cantares pero que le da otra dimensión. ¿Qué es finalmente la reina de Saba? ¿Es una historia de amor? ¿Qué es? Es la representación del femenino, eterno femenino, ¿no es cierto? El eterno femenino que al encontrarse en este mundo, al encarnarse, produce una verdadera catástrofe, el deseo de fusión, de unión y que se encarna continuamente, ella viene y desaparece, pero hay algo más, yo quiero, fíjese cómo es interesante el Islam, el Islam, ala, ahí cuando va a Abraham encuentran y cuando llega también Mahoma, esa piedra que estaba allí precisamente, la cava, está inscrita con muchos nombres, el nombre de Shiva, de Cali, de muchos dioses, pero entre ellos está Allah y él se queda nada más con Allah, ¿por qué? Porque al es él y Allah, ella. Allah es el, ella. Es la fusión de lo masculino y lo femenino. Y lo más extraordinario es que todo esto se sabe, pero se sabe en una orden muy secreta, esotérica, que está al fondo del islamismo. Islam, es Isis y Lam es el camino de la diosa Isis, también con los egipcios. ¿Qué tiene que ver los cultos mistéricos, el culto de Isis? Y los sufí tenían esta historia y es más, existe una orden secreta y nadie ha hablado de esto que se llamaba la orden, la piedra negra, el sol negro, que se ha hablado tanto y existió una relación en la Europa de los años 30 a los 40 y tanto de esta secreta orden de la piedra negra, Schwarzstein o Schwarzsonen en alemán, con la, que se estableció un contacto secreto con el islam. Ahora, esta historia de la búsqueda del alma o del ánima de esta historia de amor que finalmente deja de ser una historia exterior para transformarse finalmente en una historia interior, en la búsqueda del interior, desde luego que nos conecta con la mística sufí y también nos conecta, estaba pensando con San Juan de la Cruz, con la noche oscura del alma. Total. ¿De qué manera esta historia de amor por una mujer, que puede ser leída de esa manera el libro, es también la historia de amor interna por lo divino? Por lo divino. Esto es muy interesante porque se dice que el islam a la mujer no la ha respetado, al contrario, se la ha respetado en la India, por ejemplo, los mogoles fueron capaces de construir el Taj Mahal para el amor eterno por una mujer y al mismo tiempo a la esposa amada se la ponía en parda o purda, es decir, encerrada en un castillo, en un palacio para que nadie la tocara rodeada de un nucos, en fin. Yo recuerdo haberme encontrado un día yendo precisamente al ver al Taj Mahal en el camino con la Rani de Terigarbal que era una reina, una princesa que había quedado viuda y al quedar viuda y entró la democracia a la India se hizo miembro del parlamento, ganó una elección y ahí ella iba en el camino ese día para hacer la propaganda de la campaña electoral a su hijo. Yo me bajé y conversé con ella y nos sentamos debajo de un árbol y me dijo ¿cómo he hecho yo de menos los tiempos en que yo vivía en Pardo? Esto de la democracia de los parlamentos no me gusta nada. A mí me gustaba esperar el día entero que llegara mi marido para leer poemas, para hablar de filosofía, de religión, de cosas por el estilo. ahora esto se conecta este amor, este amor secreto, este amor sagrado se conecta de alguna manera en el libro Eleya con la tradición de los cátaros que es otra tradición esotérica que fue perseguida. A ver, ¿de qué manera esta concepción del amor se conecta con los cátaros? ¿Cómo llega usted a eso? Porque este amor, esta cosa le digo viene de la India en el fondo y en el fondo viene del tantrismo, del tantrismo hindú. ¿Y a dónde viene el tantrismo hindú? Viene de los hiperborios, de los viejos tiempos, ¿sabes? ¿Cuál es la concepción así explicablemente qué es el tantrismo, don Miguel? Para quien no lo conoce. Es el, ¿cómo diríamos? El poder precisamente realizar, usar, el sexo, usar la líbido, que en el fondo le llaman kundalini, de un modo que sirva para realizar el amor no solamente físico. Acabo del otro día de ver una película muy curiosa que se llama El Destructor, no sé cuánto, en que resucitan a un tipo que estaba congelado en una civilización del futuro. Bueno, al fin, él quiere hacer el amor con una de las... Y ella le pasa un casco, se pone un casco, se pone otro casco y siéntate ahí y le dice, me siento aquí, vamos a hacer... Pero, ¿cómo? Y yo creo, no, eso ya no existe, el tipo de amor físico es una grosería. Y si uno lo piensa bien, fíjese que es una cosa que tiene razón. No existe en el cuerpo un órgano exclusivo para el amor. es como si la naturaleza o un demiurgo le estuviera haciendo una... burlándose del hombre, porque la naturaleza es pródiga en todo. Para que un grano fructifique, se lanzan miles, para que un espermatozoide llegue a... un millón. Y sin embargo, no existe un órgano, porque el órgano para el amor también sirve para otras cosas. Y la boca que besa también come. Solamente el ojo, los ojos podrían ser el órgano que se puede... Cuando Dante mira a Beatriz, la mira y queda aprehendado para siempre. Bueno, eso es lo que se trataría por el medio del tantrismo entendido de esta forma. Llegar, no es necesario ponerse un casco, porque esa es la imitación de la verdad. Hoy día, la tecnología está tratando de llevarnos a una serie de situaciones que van a reemplazar poderes que el hombre tuvo. Es decir, la tecnología exterior reemplaza a la tecnología interior o la técnica que ya maneja los pueblos milenarios, ¿no? Los pueblos milenarios y que fue un poder, poder de mover los Moai, la isla de Pascua, el Mana o Maná, la mente. Entonces, bueno, eso, para llegar a amar a una mujer con todos los chakras, con todo el ser, sentada allí, y esto le advierto que los japoneses practican estas cosas. Se sientan en una silla, ella ahí y el otro aquí, y llegan a situaciones que es como el orgasmo. Que por lo más los tibetanos dicen que hay tres grandes placeres en la vida, el estornudo, el orgasmo y la muerte. Claro, es como un orgasmo mental, en el fondo es un acto sexual mental. Ahora, ¿de qué manera los cátaros, en esta historia leía, es una bellísima historia que hace tres recorridos, en parte en la India, en el fondo retoma la búsqueda, porque usted pierde la reina de Saba, el protagonista pierde. Hay que preguntarle, esto no es un autobiográfico, ¿y en qué sentido son autobiográficos? Porque por lo general uno se encuentra con la reina de Saba, y cuando se encuentra con la reina de Saba, como decía el profesor Jung, no por lo general, es muy difícil encontrarse con la reina de Saba, es un privilegio y un enorme dolor y un drama, como me decía él. Él se encontró con la reina de Saba. Ahí en esa biografía dicen que se llamó Tony Wolf, creo, no sé, y casi destruyó su matrimonio y se fue. Y por eso él, que cuando yo le pasé esto, se dio cuenta que podíamos conversar de estas cosas, porque evidentemente para escribir ese libro yo tuve que vivir también un drama. Y él me decía, si usted tiene la suerte, el privilegio y el drama de encontrarse con la reina de Saba, no vaya a cometer el error de casarse con ella, porque se van a destruir. imagínese la reina de Saba preocupada de la cuenta del gas. Eso sería los pañales de la guagua, no puede ser. Entonces, la verdad, él me decía, la reina de Saba es para el amor, no es para el matrimonio. Amor, que es amor, a, sin, mor, muerte, sin muerte. Ahora, ¿qué ocurre con el amor real y concreto? Con aquello que nos casamos, nos enamoramos, ¿es imposible realizar entonces este sueño? ¿Hay que separar definitivamente el amor del patrimonio? No sé, que la reina de Saba no puede hacerlo porque ella se va y lo abandona. Y lo deja ahí en muy precarias condiciones, buscándola de nuevo hasta que vuelva a aparecer. Entonces, Lo que quiero decir es que esta idea de alguna manera separa este mundo del otro y hace muy difícil cómo llevar eso a la práctica en el mundo real, cómo ecualizar esta división. Pero se puede, está el amor de los cátars, usted me ha hablado, ¿no? Digamos los cátars, los trovadores. El amor de los trovadores, el amor platónico de Platón, las ideas, las ideas, están ahí las ideas y cuando se encarnan pierden en este mundo, en este mundo de esta materia, porque esto también es materia, ¿no es cierto? No lo tocamos, seguramente aquí hay gente que está oyéndonos y no lo vemos, esto que estamos conversando, pero la materia, esta es una materia de vibraciones más bajas donde ya todo se corrompe en cierta forma. Entonces, hay que volver, desde el momento de la explosión del Big Bang, hay una, digamos, hay una guerra y ese es el mal, la explosión, la implosión hacia adentro es la que nos permitirá de alguna manera volver a recuperar lo perdido y encontrar, la reina de Sala la encuentro está ahí. ¿Y cómo lo hicieron los cátaros? ¿Cómo lo resolvieron esto? Los cátaros, no sé, pero los trovadores cátaros sí. Era toda una tecnología, una técnica, ¿no? Llegaba el trovador y ella, la dama, que era siempre una reina inalcanzable, una especie de reina de Sala, lo miraba y él quedaba prendado los ojos y se iba allá y entonces se iba a la montaña o a la caverna precisamente y cantaba el amor que ella tenía pero guardaba el secreto ya que le había un anillo y una cosa hasta que ella oía esto y iba a verlo. Entonces solamente lo miraba hasta que un día lo besaba después una noche se dudaba ella entera ante él y él quedaba paralizado ante la visión de la belleza cósmica del cuerpo de la mujer. Entonces se acostaban en el derecho. Esto se practica en la India todavía. en el tantrismo a un lado sin tocarla un mes, dos meses después al otro lado después dormían con la espada al medio separándolo era el azar la prueba del azar la más difícil de todas imagínense tanto que no sé si en la leyenda no sé si es Palsifal o Sifrio cuando le dicen al rey le dicen tu mujer está acostada con la cueva tanto con Genevieve con Perseval con Lanzelot con Lanzelot con Lanzelot claro entonces anda porque hay que entonces él entra para tomar los precios y matarlo y dice no, no, no los toquen porque tienen una espalda significa que el amor no se consuma el amor no se consuma ahora en este libro se consuma mucho peor mucho más porque bueno en la India viene y se practica el tantrismo o sea el el maizuna el coito mágico que es el coito sin eyacular entonces en el momento del coito mismo eso toda esa energía que circula va a la sangre y desarrolla los chakras internos de tal manera que hasta llegar aquí desarrolla la visión y eso no se puede desarrollar sin una mujer una iniciada tántrica que es la alquimia también la mujer que está al lado el profesor Jung me decía que es raro que yo quisiera conocer libros escritos por mujeres alquimistas no los iban a escribir porque el papel de la mujer en eso es el papel más importante pero ella no le interesa ella le entrega los metales al hombre y le pasa la energía y al pasarle la energía femenina puede construir el oro alquímico que se bebe o sea él va a ser el hombre absoluto o sea esto la totalidad el shivar dan shivara o sea vamos a ver tiene a ella ha resucitado su ella porque según Jung decía el alma el hombre es femenina y es el ánima y la de la mujer es masculina es el ánimos hay que desposarse con su propia contraparte que se separó y quedó afuera la partición en el big man si usted quiere pero al recuperarla la y reincorporarla usted su alma tiene un rostro el rostro de ella de la mujer que le ayudó y le permitió eso tiene la persona se ha transformado en personalidad ahora en la conversación que usted estuvo con Jung cuando usted fue a visitarlo a Lucarno y que está contada aquí en el círculo hermético la relación entre usted Germán Gies y Carl Jung hay un diálogo que me pareció muy interesante a propósito de la separación o sea da la impresión de que hoy día en el tiempo los femeninos y los masculinos se separaron que eso ya es la primera tragedia y la segunda tragedia que le cuenta usted Jung es la separación entre lo consciente y lo inconsciente interesante ¿qué le contó Jung a usted de esta separación de esta división que tan caro nos ha costado a Occidente? precisamente él me dijo algo muy curioso interesante yo le pregunté me dijo lo que pasa que aquí en el occidente nuestro mundo fue nuestro desarrollo normal natural desde el paganismo fue interrumpido por otra civilización que se le impuso y cortó eso o sea el imperio romano con el cristianismo Carlomagno que se yo y corta las posibilidades de desarrollar la civilización pagana o sea votan queda ahí como una cosa que no se debe tocar y entonces eso que era el producto de la sangre del inconsciente de ese pueblo queda interrumpido y se le impone otro y entonces se produce esa dicotomía ese conflicto interno que es lo que se produce también en el catolicismo cuando está el pecado y el concepto del pecado esto es terrible porque se crea una especie según Jung una esquizofrenia que es la que hace que cada cierto tiempo en el occidente se produzcan esas explosiones de bélicas y de guerras terribles es porque todo lo que está reprimido de ese inconsciente tiene que emergir por algún lado tiene que emergir por algún lado pero voy a terminar esto mejor porque se me puede olvidar eso permite una gran ventaja es decir una cosa increíble tal vez única en el universo la creación del yo la conciencia de sí mismo la conciencia del yo porque eso no lo tenían los hindúes por ejemplo para él el pueblo hindú es curioso y es cierto el pueblo hindú que desarrolla su mundo desde los orígenes y va desarrollando toda su mitología y viviéndola no tiene ese problema pero para él tenía otro que era no estaba individual la individualidad no existía en la India y es verdad a mí un italiano que hizo la India me decía aquí no hay posibilidad de aventura en este país en la esquina yo no me voy a encontrar como una mujer iba a tener una aventura como en Roma una cosa muy italiana pero estaba bien pero él y decía otra cosa a los hindúes las ideas no las crean ellos se les aparecen o sea ellos piensan de otra manera ¿cómo piensan los hindúes? o pensaban ellos no piensan las ideas vienen se les aparecen las ideas vienen y eso es lo que ellos desarrollan de repente por ejemplo pueden hacer hoy día hasta ferrocarriles por eso lo están copiando occidental es decir pero en la India nadie se aburre porque están son como ha visto usted un gato aburrido un perro jamás porque están inmersos en el inconsciente colectivo hay distintas maneras cada pueblo tiene una manera distinta de pensar usted eso lo dice en el prólogo de la trilogía de la búsqueda en el mundo exterior es decir los indios piensan de una manera claro porque con otros centros pero que no se me vaya a olvidar esto en el occidente el occidental crea la técnica con esto y es más aquí viene la cosa pero entonces se produce una cosa muy interesante en Europa entre los años 30 y 40 se reviven los cultos paganos pero conscientemente de tal manera que ahí se produce algo que no se había producido nunca en la historia de la humanidad es decir el paganismo en forma consciente los dioses el hombre comienza a darle al dios a iluminar la oscuridad del creador como diría Jung porque como decía Heldel los bienaventurados no piensan nada por sí mismos es decir no sienten nada alguien tiene que sentir por ellos los poetas en este caso el yo el pueblo el occidente que ha adquirido un yo y una individualidad es única en el mundo porque sencillamente puede recuperar todo eso y cuando yo le escribo ahí viene mi contacto cuando yo le escribo la India y le digo le mando un artículo que se llama la crucifixión del yo me dicen al yo no hay que crucificarlo al contrario hay que reforzarlo el camino del hombre nuestro occidental es llegar a ser el yo absoluto mire que interesante y como es eso cuando la conciencia se mueve de un punto que es distante entre la conciencia y el inconsciente y se crea el self o sea el sí mismo el sí mismo ese es el camino del hombre y eso es lo que él buscaba en el fondo ahora volviendo al tema este del pensar como esto se llama tiene que ver con el pensar este programa con el pensamiento hay distintas maneras de pensar me gustó mucho esa explicación que usted da por ejemplo como piensan los griegos piensan de una manera los hindúes piensan de una manera como pensamos nosotros porque eso es interesante para ver que pensar habría que buscar que no fuera el mismo occidental y copiarlo tenemos muchos centros dentro de nosotros pero usamos nada más que en el occidente el centro digamos el chakra pero son los distintos centros lo dice el hindú hay centros en la rodilla en el plexo solar en el corazón y tiene cada uno su nombre sáncrito y tiene sus mantras para desarrollarlo y está la serpiente kundalini que está enrollada y que hace posible despertar y que se despierta en esos centros como le decía con este tipo de amor y esos centros son centros según de conciencia no son centros de energía sino de conciencia son conciencias distintas entonces como piensa el japonés por ejemplo con el chakra manipura y por eso que se hace el araquíri ahí porque ahí libera su pensamiento y su alma ¿cómo pensamos nosotros? esa es la gran pregunta que usted trató de contestar ¿no? si yo creo que pensamos con los chakras del sexo ¿cómo se llama eso? el muladhara que es porque estamos precisamente en el sexo del mundo o sea esta forma de pensar tiene que ver estos chakras de los pueblos tienen que ver también con la geografía donde habitan por eso la geografía la geomancia aquí tiene que ver con eso y nosotros no desarrollamos completamente eso desgraciadamente porque estamos precisamente pensando que un chakra que no nos corresponde el chakra del norte o de Europa es con el centro y eso entonces eso produce el sexualismo desatado que existe en este país la obsesión con lo sexual por eso los chistes a lo mejor de doble sentido la cosa procolálica por eso porque sencillamente no se ha podido desarrollar aquello de manera como le decía hasta llegar a incorporarlo con todos los demás ¿cuál sería usted de alguna manera en el libro Ni por Máñez Ni por Tierra busca esa explicación la búsqueda de nuestra generación de encontrar lo específico nuestro ¿cómo podríamos generar un pensar propiamente chileno o sudamericano original distinto que fuera un aporte por ejemplo a lo que han aportado los hindúes los griegos ¿de qué manera podríamos pensar de manera diferente? yo planteé esto en una charla que hice hace año en Concepción y estaban los japoneses y estaba Charpentier una serie de personas Alejo Charpentier Gonzalo Rojas gran amigo y en ese momento después el japonés fue el que hizo la pregunta más extraordinaria y la respuesta dijo pero ya para esto no hay tiempo cuando dije que teníamos que pensar que nosotros él se interesó mucho con esto porque encontró que tenía seguramente razón pero dijo ya no hay tiempo y en verdad ya no hay estamos en el Kali Yuga o sea Kali Kali la reina de Saba ahora viene a producir una catástrofe general para volver de nuevo ya no hay tiempo desgraciadamente ya o sea fracasamos en nuestro destino entonces es colectivo pero individualmente no individualmente hay que mantenerse hasta el final como sea en el combate este por lograr el hombre absoluto a través de la orden secreta del sol negro o del black sun o del black stone y eso se puede en este libro que tiene tres partes usted hace un recorrido o hace una ligación muy original entre el personaje que parte de los Himalayas uno entiende que es una encarnación o el mismo que se encuentra en el mundo de los cátaros o en el mundo de Provenza en el siglo XII y luego termina en los Andes en Chile ¿cómo se logra ese punto de unión entre tres centros tan distintos? Himalayas eso ha sido su obsesión digamos ¿cómo inconscientes tan distintos se encuentran o culturas? ¿dónde vienen? Por medio del eterno retorno ese libro está basado en el eterno retorno la idea de Nietzsche la idea de Nietzsche o sea que todo es una repetición idéntica en distintos lugares del mundo y esto mismo esta misma conversación nuestra aquí ya la hemos tenido tal vez vaya a saber si en los Himalayas hace cien años en alguna parte pero la vamos a tener de nuevo esta idea del eterno retorno es una idea que ha sido mal explicada mal entendida incluso Nietzsche como la que la dejó un poco en el secreto usted también escribió un libro de Nietzsche y Siva estuvo incluso durmiendo en el lugar donde vivió Nietzsche ¿quién entendió usted esa idea de Nietzsche? ¿qué cree que le pasó a Nietzsche ahí en la montaña con la revelación del eterno retorno? esta revelación del eterno retorno es muy curiosa porque fíjese que puede ser el origen en Buda el budista Nietzsche era un hombre muy culto que revisaba todo esto pero también los persas los parsis Sorobastro el maestro de Sorobastro pero fíjese que de Zaratustra el eterno retorno a él yo creo que contribuyó mucho en su locura que se volvió loco porque fue una cosa tremenda una pesadilla una persona que se interesó mucho por esto fue Upensky que escribió un libro que se llama La extraña vía de Iván Osoquin hay dos novelas que se han hecho sobre el eterno retorno esa y el ella ahora porque es muy curioso fíjese usted fue una experiencia mística la que tuvo ahí Nietzsche en ese lugar una experiencia en la roca estaba tan espantado que le habló a Luz Salomé y Luz Salomé cuenta en su memoria que temblaba y entonces él le dijo que quería ir a Viena a estudiar altas matemáticas para poder expresarlo y él le dijo no, le dijo si esto es una cosa poética no cometas ese error bueno el hecho de que el eterno retorno no necesita un alma para reencarnar no es la reencarnación ¿es distinto a la reencarnación? totalmente ¿cuál es la diferencia fundamental? para entenderla bien tan difícil vamos a ver Nietzsche dice que lo siguiente el tiempo es infinito y la energía es limitada y como la energía es limitada la creación es limitada en el universo pero el tiempo sigue girando y casi todo y luego la pasa por el mundo y se repite todo esa es una explicación más o menos pero en fin el Mahoma es el Mahoma el Mahoma es la cosa pero espérese usted el Buda habló de la reencarnación pero cuando le preguntaba por el alma no contestó nunca es muy posible que se refiriera al eterno retorno entonces el eterno retorno es una cosa que se va a producir según esta idea pero también Nietzsche dice una cosa extraordinaria fíjense que es muy importante pero hay una posibilidad en el universo que ni el más gran utopista jamás ha soñado porque pueden haber universos con otras leyes y otros sin ninguna ley es decir salirse del eterno retorno ese es el trabajo eso es lo que Buda llamó tal vez el nirvana salirse del eterno retorno una cosa totalmente ajena a toda esta relación y eso es posible pero tal vez no nos interesa a nosotros usted se encontró aquí tengo la foto voy a mostrarla con Germán Gess en Montañola vamos a mostrar esa fotografía de su encuentro ¿en qué año fue este encuentro Miguel? en la entrada de la casa de Germán Gess hay un famoso poema que dice cuando uno ha llegado a viejo y ha cumplido su misión tiene derecho a enfrentarse apaciblemente con la idea de la muerte no necesita de los hombres los conoce y sabe bastante de ellos lo que necesita es paz no está bien visitar a este hombre hablarle hacerle sufrir con banalidades es menester pasar de largo delante de la puerta a su casa como si nadie viviera en ella pero usted joven traspasó ese umbral no para las banalidades porque hablaron tuvo un encuentro mágico impresionante cuénteme y recuérdeme ese momento de ese encuentro con Germán Gess fue muy curioso porque Germán Gess en aquel entonces era casi un desconocido en muchas partes en Inglaterra no lo conocía y en América nuestra sí y aquí en Chile lo leíamos en Argentina y en México y cuando fui a Europa invitado a una conferencia de Nevean Levin internacional de periodistas yo fui representando al Mercurio de la revista Zig Zag y ahí estaba de embajador en Francia mi tío Joaquín Fernández que estaba invitado también a esta conferencia y me dijo mira Miguel que estás haciendo aquí no sé que estoy haciendo aquí ándate a conocer Europa aquí están los representantes de Suiza con su auto te van a llevar a Suiza yo dije pero si eso es lo que quiero yo sí quiero ir a ver a Germán Gess que vive en Suiza ¿qué le había pasado a usted volviendo atrás con Germán Gess cuando lo leyó por primera vez? porque es un libro que es un escritor que ha marcado a tantas generaciones ¿qué le pasó? me da la impresión de Demian porque Demian es un libro mágico un libro lleno de claves habla de los hijos de la viuda precisamente los hijos de Eva ¿qué es lo más importante del mensaje secreto más importante de Demian? el encuentro con el sí mismo porque Demian en el fondo es la parte interna de él la parte el ser el verdadero Sinclair que es el principal héroe en el libro protagonista se encuentra con Demian en el colegio esos muchachos que sienten una admiración enorme por este héroe pero en el fondo es el mismo porque al final Demian le dice cuando me vuelva a verte ya no será nunca afuera ni vendrá a caballo sino dentro de ti mismo y está también Abraxas ¿no es cierto? el dios Abraxas eso es muy importante ¿por qué cree usted que es importante? porque es un dios que lo incluye todo incluye todos los polos digamos la oscuridad y la luz pero que está tomado de Jung también Jung es el que habla de Abraxas Jung habla también de la sombra que dice que el imaginario a lo mejor cristiano no ha incorporado la sombra lo oscuro digamos y eso es un error desde el punto de vista de la creación de un inconsciente claro es lo que estábamos hablando de esto de la reincorporación y por eso le digo solamente una vez se produjo el intento que era único en el mundo porque es superior a todos los demás que es consciente desarrollando conscientemente es decir como podríamos decirlo el lado derecho del cerebro está atrofiado por decir algo por decir una explicación materialista está atrofiado el lado que representa la intuición la mitología la tradición y solamente trabajamos con el alquedo que es el racional y esto se puede hay que viajar a la isla de Pascua lo que le dicen los pascuenses y es más volvamos Cava fíjese que Cava es piedra y una piedra oscura se dice que fue un areolito que cayó hoy día no se puede ir a ver eso porque solamente las tribus pero que decían los hindúes sobre los vimana los discos volantes que eran hechos de piedra eso ahí llegaron extraterrestres eso existe entonces es por ahí donde la cosa lo que dicen la isla de Pascua si usted va a hablar allí habla con los los pacaratis le dicen como los moáis se movían se movían con hermanas con la mente los movíamos ahora el encuentro con Germán Gies desarrollar los poderes antiguos se encuentra usted entonces se encuentra con Germán Gies que pasó en esa conversación que ocurrió en ese encuentro la cosa muy emocionante para usted bueno como las cosas que me pasan que ha tenido usted Miguel en ese momento 1951 es cosa de calcular así una máquina una calculadora bueno este a ver yo nací en 1917 ¿cuánto era 1951? se tomaron las matemáticas yo sabía una maquinita ¿son? ya nadie sabe sumar 34 años tenía usted era un cabrón pero sin embargo ya había leído y llegué a Suiza y nadie sabía quién era Germán Gies y dónde vivía en la embajada entonces pero una mujer las mujeres son las que saben siempre que era una secretaria me dijo está aquí y vive acá y dónde vivía en Castañola ah tomé el tren y me fui a Castañola y no era Castañola era Montañola entonces viajé a Montañola en el último bus que quedaba y era el único que iba con otra mujer que iba al lado me bajo nos bajamos los dos en la misma plaza y le digo ¿dónde está la casa de Germán Gies yo soy empleada y ya vamos por allá fíjese usted era una empleada yugoslava la gran yugoslavia que siempre crea cosas especiales Serbia seguramente entonces entonces llego a la casa y qué ni me fijé ya además yo no entendía alemán no sabía lo que significaba Vite Caine Besuje decía que quiere decir por favor nos admiten visita visita y ella me entró mire usted si esas cosas pasan en la vida esas cosas increíbles yo que escribí eso de la reina de Saba creo que usted se lo ha contado usted alguna vez y que escribí y que yugme ese día me habla de esa mujer y me muestra un libro con la que ha hecho unos trabajos pasando los años yo publico mi libro la visita de la reina de Saba estoy en Suiza viviendo en la casa de Germán Gies en la vieja casa de la casa Gamuzzi y me llega una carta de un señor que dice fíjese que he leído su libro porque estaba publicado en alemán lo he leído y usted habla de una persona que creo que es la abuela de mi mujer Tony Wolf y ella dejó una serie de cosas de documentos en fin y los tiene entonces yo le vuelvo a escribir y le digo que yo quiero verlo si me permite me dice vamos a preguntar me dicen que sí estaba en Estados Unidos no pude nunca verlo pero de todas maneras imagínese como si ella y entonces me manda de regalo él de su abuela un libro que se llama El amigo en el inconsciente que ella lo había escrito esos son los encuentros es decir si usted vive por eso le digo vive en una forma y no se mueve y es leal y es consecuente y leal hasta el final con su ideal y su edad le comienzan amigos desconocidos vienen en la ayuda como dice el alquimista ¿qué pasa entonces en ese encuentro con Germán Gis en esa conversación? quiero que se cristalice ahí fíjese entro aquí hay otro otro sincronismo otra coincidencia y no tenía tarjeta tenía una tarjeta que tenía tarjeta y alguna mochila la espalda en un cabrón pero tenía ni por mar ni por tierra en español y se lo traía dedicado en español y se lo mando para adentro y sale se abre la puerta y sale un ser todo vestido blanco con una así como esto cuando traiendo allá abajo que es de talleres de hilo tejido en los talleres de Gandhi tal vez lino y había un perfume como de sándalo en todo y ese padre me dice me da la mano me dice pase en francés porque hablaba un poquito francés y hablábamos en francés en italiano porque vivía en la suiza italiana y me pasa a su biblioteca y me dice perdone que está todo así pero fíjese que yo debería estar hoy deberíamos estar en Engadina o sea ahí en Sils Maria donde precisamente iba siempre a dañar la casa de Nietzsche ¿qué es lo más esencial del encuentro que usted saca de la conversación y sabe por qué me dijo no me fui porque ayer a mi mujer la picó una abeja imagínese si no lo habría conocido jamás entonces la más importante fue yo le digo que hermoso a ti todas estas montañas aquí usted estará feliz y aquí escucho la voz de Dios me dijo bonito y lo más interesante de todo fue la cordialidad de él me regaló una pintura de él y atrás le puso Ricardo de Montañola que la tengo todavía ¿de qué andaba detrás Germán Gess? ya entendimos de qué andaba detrás Jung ¿qué es lo que estaba buscando? ¿cuál era la gran búsqueda o el gran anhelo de Gess? curiosamente fíjese que yo no sé él no él era realizarse a sí mismo en el fondo en esta también esta lucha pero mucho él en la naturaleza él vivía mucho en la naturaleza un día yo lo fui a ver con esta mujer que está ahí Jennifer Jones esa actriz hermosa mujer la vamos a mostrar aquí esta esta podría ser la reina de Sado se parece a ver fíjese usted que ella a ella le debo el encuentro con Jung ¿quién es ella? Jennifer Jones fue una actriz fantástica que hizo películas como Duelo al sol Adiós a las armas Love is many splendid things el amor no se cuento otra traducción fue una actriz extraordinaria y llegó a la India y la mandaron para que yo le mostrara la India la mandó Rossellini el director de cine Alberto Rossellini Roberto Rossellini Roberto Rossellini que había estado en la India yo lo había conocido y ella quería conocer también el Kailas y le puso ahí usted Kailas or not Kailas I India you es una cosa muy extraña pero entonces salí estaba ella también en Montagnoli y salimos a ver a Germán Gés ese día a caminar y de repente Germán Gés estaba cultivando la naturaleza recogiendo palitos rompiéndolos en fin y él un día su mujer después de muerto yo la fui a ver se llamaba ella Ninón Auslander era una mujer extraordinaria también que sufrió mucho cuando murió y me dijo nos llamaba la atención a mí y a Germán Germán y a mí que usted siempre se preocupara tanto por la muerte y usted no no preocupaba y dónde está ahora Germán Gésar aquí en todas partes en el aire en las cartas mire vengame y me llevó a ver donde tenía todos sus papelitos guardados aquí tiene que estar usted sacó uno y dice Miguel Serrano vino a verme tal día y me trajo muy querido ahora a propósito de la muerte cuál es su visión de la muerte a ver cuál es su percepción o reflexión sobre la muerte bueno se puede resucitar eso es lo principal resucitar a propósito de espada estamos hablando del taoísmo chino es Cristo resucita al tercer día lo entierran abre la tumba y no está pero esta resurrección usted entiende en el sentido católico la resurrección de la carne o es otro tipo de resurrección de la carne pero llevando toda la energía que está ahí física digamos que está en este cuerpo material y pasándola al negativo de la foto al astral si usted quiera de tal manera que se hace visible y cuando Cristo va en el camino de Maús es decir cuando los discípulos van en el camino de Maús de pronto encuentran a alguien que va hablando y dicen pero este va hablando como hablaba el maestro después de muerto pero no lo reconocen porque los resultados se parecen a los vivos pero no son iguales tienen los lados cambiados para empezar las pupilas cuadradas son eternas entonces lo reconocen después cuando van a comer es la manera de partir el pan y le dicen tú eres el maestro sí pero no le metan no me toques porque le habría producido una descarga eléctrica tremenda y los chinos los taoístas el camino del taoísmo esto está tomado el cristianismo lo ha tomado de allá el más alto mago taoísta se entierra y no muere después cuando abren la tumba no encuentran un caer sin una espada ha resucitado así que yo creo usted me pregunta por la muerte la mayoría de los seres desaparecen por eso que es tan importante el trabajar por recuperar sus poderes de tal manera que el astral que queda vibrando ahí en los muertos puede venir usted dice a su padre puede verlo pero por un tiempo determinado porque también después en la segunda muerte la muerte de ese cuerpo que no muere si usted le ha dado la energía al cuerpo físico si se le ha pasado y lo curioso que los yogas en la India todos que se queman allá todos los creman el quemar es una costumbre área bueno el más alto yoga no se quema se entierra ¿por qué? porque es posible que resucite hay una pregunta que quería hacer hay como 800 preguntas ¿no es cierto? pero vamos a ir a tener que seleccionar pero hay una que me interesaba mucho dentro de la relectura que hice de sus libros que usted hace una diferencia porque el camino suyo es un camino de la magia y un camino que se topa con la mística se lo vimos al comienzo pero usted hace una diferencia entre el hombre mago y el místico claro ¿en cuál camino está usted primero? ¿y cuál es la diferencia entre el camino del hombre mago y el camino del místico? el místico es como el el que sigue la filosofía veranta de la India es decir tiende a fundirse con el padre tiende a fundirse con el creador y desaparecer su yo lo que Jung me decía es eso no ¿entiende usted? fundir su yo desaparecer su yo en el gran yo Jesús decía cuando era Jesús no era Cristo todavía el padre y yo somos una misma persona y Jung cuando estaba le dio tres ataques al corazón al terminar la guerra y una de ellas estaba muriendo él lo cuenta en su memoria y se ve ir hacia una figura que estaba con las piernas cruzadas meditando su propia vida y que al llegar ahí se iba a fundir y desaparecer en ese ser porque ese era era el el padre era él y todavía él no era yo para diferenciarse entonces se resiste se resiste y vuelve y curiosamente dice alguien tuvo que morir por mí y murió otro que curioso hubiera números precisos cada cierto tiempo para las muertes bueno pero cuando Cristo cuando ya Jesús es Cristo cuando es Cristo cuando se crucifixió porque es la crucifixión es la muerte mística la muerte del mago es decir la salida en el astral para poder vivir en otro plano entonces cuando él ya está en la cruz para eso le dice al ladrón que está al lado el buen ladrón tú estarás esta noche conmigo a la diestra de mi padre ya no dice fundido con el padre sino separado del padre con un yo digamos con un yo y ese yo es capaz que le dé una personalidad al padre que no la tiene porque ¿qué pasa? los dioses no son conscientes de ellos mismos son conscientes de lo que están haciendo el ángel de la guarda no es consciente de él es consciente del niño que está cuidando pero el niño al desarrollarse va a ser que el ángel de la guarda tal vez pueda hacer lo que Jung me decía en su carta testamento que se lo debo a ella porque ella me dijo vaya y pide esa carta una carta manuscrita me dice al final ¿qué sacaría yo hoy día con todo este tesoro que yo he ganado de experiencia en mi vida? destruirlo cuando con él hasta puede que yo pueda iluminar la oscuridad del creador que hermoso eso que hermoso Dios como que está solo necesita el aporte del en mi memoria por eso dice mi memoria sobre él y yo él es ese ser que está ahí y yo es el yo que se va desarrollando y que podría llegar a una de sus obsesiones en sus libros y en su búsqueda desesperada que lo ha caracterizado Eduardo Anguita escribiendo en el libro La belleza pensar decía que usted ha creado incluso una mitología en esa búsqueda esa es la gran virtud y la genialidad de su literatura una mitología propia es la búsqueda de o a la pregunta qué es lo que es Chile cuál es el arquetipo de Chile usted ha hecho un viaje al sur ha hecho un viaje a la Antártica ha estado siempre buscando no sé si esa isla blanca que está en el cielo de los magos Zeklman ¿no es cierto? me gustaría que me hiciera una reflexión de este Chile mágico que usted ama tan extrañablemente un Chile que usted hace poco dice que se acabó en un librito que circulaba por ahí pero me gustaría que habláramos de ese Chile mágico detrás del cual usted ha ido siempre como un peregrino como un... está ese Chile está en la roca los gigantes que están dentro de la montaña ¿cuál es esa isla blanca que está en el cielo? esa era la Antártica es todavía pero está todo eso lo están corrompiendo todo eso está imagínese Chile era la naturaleza el Chile que yo conocí que mi generación conoció ese Chile ese Santiago extraordinario de casas de casas bajas de casas de dos pisos máximo de adobe que era puro cielo la montaña vista todos los días nosotros vivíamos ahí no sabíamos lo que teníamos hasta que lo perdimos con el esmoque y la contaminación por eso yo digo el paraíso existe que se perdió antes no existía el paraíso también el que vio en el paraíso no sabía que estaba en el paraíso hasta que lo perdió y ya nunca más lo recuperará y nunca más recuperaremos el Chile de esos tiempos entonces por eso que hoy día me pregunto usted ya Chile yo no creo porque junto con eso es decir no junto con eso primero se corrompe el hombre porque el hombre echa a perder y destruye todo dígame hoy día si esto hoy día es muy difícil lo que estábamos al comienzo de esto el sentido de la amistad de la lealtad quien la tiene cada uno está renegando de lo que creyó y que es posible con ese Chile entonces ya el Chile exterior desaparece pero en su mirada se podría guardar un Chile interior y cual sería el tesoro lo que aporta el Chile interior o lo novedoso y lo propio único de este país digamos es un sentido mágico de la vida es la posibilidad de buscar al hombre total el hombre absoluto el hombre digamos esa es la posibilidad y por lo más los araucanos lo tenían buscaban eso por eso no construyeron ciudades ni nada su ruca y el hombre cuando va a la guerra la mujer se queda es decir el hombre que se desarrolle totalmente eso con todas sus instancias en actividad esa era la posibilidad que le da el paisaje al Chile pero con una visión mágica de la vida poder mágico y eso en comunicación con los gigantes que están dentro de la ropa están salen salen pero desdoblándose a protegernos ayudarnos porque estamos siendo bombardeados todos los días todos los días por las proyecciones malignas psicotrónicas etcétera que emanan de un centro en Chile eso viene bueno no lo voy a dar los nombres porque para qué voy a dar los nombres de los edificios que están actuando de esa forma y ahora hemos llegado a la cosa más atroz de esos letreros que nadie sabe lo que significa que C, R, K mensaje en clave claro y esos son todos mensajes subliminales para idiotizar a nuestros habitantes a nuestra gente que está muy idiotizada la idiotizar más todo yo quisiera terminar don Miguel esta conversación que no termina nunca pero una larga conversación una conversación infinita y que se repite además en otros mundos paralelos el poema hecho en mármol y en piedras preciosas al amor eterno porque el amor eterno existe su gran amigo Eduardo Anguita de la generación del 38 esa magnífica generación con la que usted participó a él yo quisiera dedicarle todo esto a Anguita a Raúl Lorena a Enrique Gómez Correa a Teófilo Sid a todo el el apropósito del país habla de un pueblo y dice pueblo de amor veloz edificado sobre un perenne irse transparente del hombre en esta fuente retratado múltiple solo y uno totalmente en este espejo ardiente apresurado que sustrae a mi ser lo contingente contemplo lo esencial al otro lado del obstáculo espeso de mi frente pero animal al fin a mi costumbre no le extraigo la esencia porque alumbre eternamente al ser pues no soy fuerte para arrojar la cáscara que media entre el hombre y el Dios que siempre asedia solo a través de nuestra propia muerte yo le quiero agradecer mucho Don Miguel por esta conversación y porque usted siempre ha traído ese ser esencial fuera de lo contingente desde otro lado a este lado a este Chile muchas gracias Don Miguel por haber estado en esta conversación muchas gracias a usted un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.